Ay Dios No puedo creerlo Hello Bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Modo Maya, yo soy Maya Para los que no me conocen y si es la primera vez Que estás aquí, no olvides suscribirte Y regalarme muchas, muchas Manitos arriba Chicos Hoy, hoy les traigo Un video super especial Porque como leyeron en el título Les cumplí Sí, no lo puedo creer ni yo En este video les voy a mostrar Cómo fue Que me fue, valga la redundancia Hacerles 100 sentadillas Diarias por 30 Días Sí, es que en el video Anterior, si ustedes no han visto Haciendo 100 sentadillas Diarias por 7 días Que se los voy a dejar aquí arriba Y en la cajita de descripción Yo les prometí que si este video Llegaba a 20 mil likes Yo iba a hacer este reto Y no es que tiene 20 mil likes No Es que está llegando a 30 mil Sí, como están viendo Tiene 27 mil likes O sea, ustedes se pasaron Ustedes querían que yo hiciera este reto Y bueno, yo les cumplo Porque por eso yo lo puse ahí Así que vamos a comenzar Para ver cómo me fue En este nuevo reto Oh my God No, no, es que de verdad O sea, esa es la palabra de este video Oh my God Porque déjenme decirles Que fue un poquito complicado ¡Bastante! 7 días Es más rápido Es más fácil No tienes que estar grabándote 30 días completos Fines de semana O sea, todo Por eso les digo que fue complicado Pero nada es imposible Y bueno, aquí en Modo Maya Nos tomamos los retos Muy, muy, muy en serio Y yo sé que ustedes Querían ver este video Así que les voy a explicar Cómo lo grabé Porque obviamente no grabé los 30 días Porque si no el video sería infinito O sea, una hora yo hablándoles aquí Lo que hice fue lo siguiente Grabé dos videos a la semana Fui anotando todos los días que pasaban Porque sí, no quería que se me olvidara nada No quería dejarles de contar ningún detalle Porque de verdad Fue fuerte, fuerte, fuerte Vamos a ver la semana 1 Cómo me fue Cómo estaba yo en medidas Y toda la cosa Así que vamos a ver Comenzando este reto hoy Miren Mi fiel compañera 89 Ahí Pueden ver Espero que sí Bueno, 89.5 Porque después dicen que no sé Me estoy cortando la circulación Así que bueno Comenzamos este reto Así que vámonos al gimnasio Como ustedes acaban de ver Ese día yo hice, bueno, sentadillas de todo tipo Porque estaba entrenando toda mi pierna Más glúteos Más todo Ese día quedé, miren Muerta Liquidada Porque vieron todo lo que hice, ¿no? El primer día no podía caminar No es que no podía caminar Ni siquiera me podía sentar en la poceta Así mismo les digo Era un dolor Pero un dolor Que bueno El día siguiente se los juro Que casi que lloré Haciendo las sentadillas Esto que van a ver a continuación Fueron a los dos días después Que grabé el primer día Así que vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Como vieron Ese día quise hacer sentadillas normales Para ustedes saben No excederme tanto Aparte que como les dije El otro día no podía caminar Entonces estaba un poco adolorida Por todos lados Le quise bajar las revoluciones Porque ajá, ajá Antes de que todos comiencen a comentar Y digan que hay que dejar descansar el músculo Que esto y que lo otro Señores Esto es un reto Un challenge ¿Ok? Para ver si la cola llega a crecer Aparte no estamos haciendo 500 sentadillas Ni mil sentadillas Estamos haciendo 100 sentadillas Nada más ¿Ok? Otra cosa que les quiero decir Que es importante Recuerden que deben hacer La sentadilla correctamente Para que no se vayan a lesionar Creo que todos sabemos hacer sentadillas Y si no Yo se los dejé en el otro video ¿Cómo se deben hacer las sentadillas? Vamos a ver cómo fue En la segunda semana ¡Gracias! 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 Esta semana Obviamente Traté de meter un poquito más de peso Así como ustedes vieron Esta semana No me estaban doliendo tanto las piernas De verdad Déjenme decirles No sé Ustedes Decidan cómo hacer Si quieren meterle peso Si no Cómo se les haga más fácil Yo se los dejo a su criterio Como ustedes saben No siempre entreno en el gimnasio A veces hago uno que otro ejercicio Aquí en la casa Porque me gusta Y a veces me gusta La soledad Creo que me estoy haciendo Muy amiga de la soledad A veces hay mucha gente en el gimnasio Entonces tampoco puedo grabar Tranquila Entonces por eso hice Esas 100 aquí En la tercera semana Les quiero mostrar Cómo estaba Así que vamos a ver Definitivamente Como bien Ya no me estaban doliendo las piernas Siempre trataba de variar los ejercicios Pero ustedes saben No Siempre hacer lo mismo Yo les recomiendo eso Que no hagan siempre lo mismo Métanle pesito Hagan otro ejercicio O sea Quédense abajo Mantengan Hagan sentadillas normales O Hagan el zumo O hagan otra cosa Yo sentía que esta semana Ya mi cuerpo estaba de verdad Acostumbrado A todo lo que estaba haciendo Porque de verdad No paraba Quiero mostrarles Este día Ah ¡Gracias! Llegas Buenas tardes Buenas tardes Alejo Llegas Buenas tardes Gracias por ver el video. Ese día hice más de 100 sentadillas porque era como que mi día de piernas como tal. Ustedes a veces me preguntan, Maya, cuando haces estos retos nada más haces 100 sentadillas. No, yo hago mi rutina normal, o sea, trabajo la pierna completa, así es lo que estoy haciendo. O en otros casos estaba haciendo 100 sentadillas y hacía arriba o X. Yo siempre tengo una rutina en el gimnasio. Yo no soy entrenadora personal, así que cada quien que se busque un entrenador, si no sabes yo, porque yo conozco mi cuerpo y yo entreno sola. Me gusta y hace mucho tiempo tuve muchos entrenadores de los cuales aprendí mucho. Por eso, búsquense uno ustedes para que aprendan. Cuarta semana. Sí, la última, última, última semana. Vamos a ver. Música Eso que acaban de ver soy yo un fin de semana porque ese día les quise grabar aquí en la casa. Sí, obviamente yo todos los días no bajaba al gimnasio. Habían días que entrenaba en la casa, que estaba grabándoles un video o estaba, no sé, viendo una serie y yo misma me ponía a hacer ahí mis 100 sentadillas porque les digo que aquí en Maya me tomo los retos muy en serio y de verdad habían días así. Yo no bajaba 7 días continuos a hacer 100 sentadillas allá abajo, sino que cuando me tocaban hacerlas aquí en la casa, las hacía aquí. Así que no hay excusas, señores, no hay excusas que siempre me dicen no, pero es que seguro tú tienes tiempo, yo no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo en algún momento. En el momento que tú estás revisando el teléfono, mi amor, usted agarra el teléfono y haga sentadillas. Arriba, abajo, arriba, abajo. Todo se puede en esta vida. El último día de la semana 4. Sí, llegó el momento de la medida. Así que vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios! ¡Miren! 91 y medio. 91 y medio. Espero que lo puedan ver. Eso es bastante. Para mí es bastante ¿Qué dicen ustedes? Sigan viendo el video ¿Vieron? Subí 2 centímetros y medio Si no me equivoco Les voy a dejar la medida aquí No fueron 5 centímetros ni 6 centímetros Pero sí noté un cambio Yo estoy súper bien con esa medida ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo me ven? Si vieron un cambio de el primer día al último Déjalo en los comentarios que los voy a estar leyendo Ustedes saben que siempre los leo Me encantó hacerles el reto y cumplírselos No sé si ahora quieren ver 30 días haciendo abdominales Déjame en los comentarios Vamos a hacer otro retico aquí Si este video llega a 30 mil likes Voy a hacer 30 días 100 abdominales diarios Es tu turno de compartirlo De pasárselos a todo el mundo Para que lleguemos a la meta Y bueno, les traiga ese videíto También coméntame qué otro reto quieres que haga Así como este estilo Ahora vamos con los saluditos del día de hoy Para todos esos Maya Lovers Que están súper pendientes de mí Y el primer saludito es para Caro Arraya.23 Un besote hermosa Besito y saludito para Jessica Rayitabajo Medina09 Otro besito y saludote para Estefanía Figueroa 31 Besito y saludito para Aymar Nicole Un besote hermosa Y por último tengo aquí a Uniez Kat Un besote para todos Y ya sabes que si quieres un saludito En mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandarme un capture Así como hicieron ellas A mi Instagram Que está apareciendo aquí Con la campanita activada De los dos canales De mi canal de vlogs Y de este que es mi canal principal Y yo te voy a estar saludando En mi próximo video Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En el botoncito rojo Que dice Suscríbete por favor Regálame muchas manitas Arriba Y sígueme a través de todas Mis redes sociales Que están acá abajito En la cajita de descripción Les mando un besote Tototototote De aquí hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao Bye Les cumple Así que Comenta 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 Otro reto Mua